Una joven puertorriqueña decidió desprenderse de un riñón para salvar a su prima. Y además entonces lo que esto provoca son dos operaciones, ¿no? Una a cada una y complicadas cirugías que se realizaron aquí en nuestra ciudad de Miami. Nara Rosa tiene a los protagonistas. Las dos primas salieron ante las cámaras tomadas de la mano, símbolo de la hermandad que las unirá de por vida. Sí, porque ahora Yareli Hernández podrá tener una larga y saludable vida gracias a la bondad y el infinito amor de su prima Kiara. Esta última de 20 años le acaba de donar un riñón durante un delicado trasplante en el Jackson Memorial. Si fuera yo y a mí me quedaran 10 años de vida, ¿cómo yo me sentiría? Y yo creo que eso es básico para decir, mira, si necesitas un riñón, un canto de piel, lo que sea que te va a llevar, cógelo. Yareli, de 23 años y reportera del show puertorriqueño Nos Vamos de Paseo, sufría de glomerulonefritis, un trastorno renal que causa inflamación de las estructuras del riñón, provocando presión e impidiendo que éste funcione. La condición requiere de diálisis y tras un extenso tratamiento, los médicos le dijeron a Yareli que si no se operaba podría empeorar y hasta morir. Los hermanos de Yareli y una de sus novias intentaron donarle un riñón, pero no eran compatibles con ella, hasta que apareció su ángel guardián, Kiara. Un pedacito de ella lo tengo dentro de mí y eso va a ser así siempre y que bueno, que las cosas son como Dios quiere que sean y pues esta nueva vida para las dos apenas comienza. La madre de Yareli no pudiera estar más agradecida por este gesto de amor de su sobrina, que ahora ve como a una hija. Yo no tengo palabras ni de agradecimiento para Kiara, porque yo pienso que la palabra gracias es bien cortito para el sentimiento que encierra y como yo he dicho antes, Kiara le da su riñón y yo le doy a Kiara mi corazón. Las jóvenes planean lanzar una organización sin fines de lucro llamada Amatista que educa a las personas sobre las donaciones de riñón. Nara Rosa, América Noticias.